Hola a todos, bienvenidos a Vanilleon700 y estoy por reaccionar a Freddy's espaguetería. Me dije, es de Freddy's Freddy. Dijo que no, o sea. A nadie le importas. ¿Por qué me cogeres? ¿Por qué me cogeres? ¿Por qué me cogeres? ¡¿Qué diablos es una especie?! ¡Yep! ¡Oh no! ¡Mamma mía! ¿Espaguete? ¿Creen que Freddy es una espaguetería? ¿Slowpop? ¿Qué tiene que ver? ¿De acuerdo? ¡Alto! Esto es muy loco. ¿Cómo puede haber un Slowpoke en este video? O sea, no entiendo. ¡Llegamos! Está loco el tipo. Está loco. Bueno, si estás aquí por el trabajo, no te preocupes, no se lleva bien con los robots. Trabajo en una espagueteria y ni siquiera te dan espagueti. Esto no tiene YouTube. Uy. ¿En serio? No, no sé. No sé. Pero creo que me queda aquí por ahora. taxes. ¿Por qué hace? Cosíte. La escuela de la escuela. ¡Gracias!